Vamos a ver en este vídeo cómo hacer servir Spout dentro de un sistema con Windows para enviar información entre dos aplicaciones. Spout es un túnel que nos permite enviar streaming de vídeo en directo a tiempo real entre una aplicación y otra. Esto es algo que los sistemas con Mac ya tienen de forma innata que se hace llamar Syphon. Este Spout es una aplicación que nos permite simular el Syphon que hay en los Mac OS dentro de un sistema con Windows. Lo primero que vamos a hacer es descargar Spout, que es una aplicación abierta y libre que la podemos encontrar dentro de la web de ziel.co. Buscamos Spout Download en Google y nos aparece en el primer enlace. Entonces aquí nos vamos a la sección de descarga y en la sección de descarga tenemos varias opciones de descarga. Vamos a descargar Spout, que como nos indica es la versión de Syphon para Windows que utiliza DirectX 11. Podemos descargar el SDK si queremos desarrollar sobre Spout o realizar una donación. O descargar el Spout Setup que nos va a permitir cambiar la configuración de este Spout. Nos envía a una página del repositorio de GitHub y descargamos este archivo zip. Una vez descargado este archivo zip lo que vamos a tener es una carpeta donde vamos a tener diferentes aplicaciones. Por un lado en la subcarpeta de Spout Settings vamos a tener el programa de configuración de Spout, que es esta ventana pequeñita de aquí que nos da diferentes opciones. Y por otro lado en la sección de Demo vamos a tener dos aplicaciones muy útiles. La primera el Spout Sender que lo que hace es enviar algo a ese streaming. Y el Spout Recyber que lo que hace es conectarse al streaming y mirar que es lo que está enviando. O sea, ahora mismo la aplicación de la izquierda está enviando esta animación por el Spout. No lo tenemos que imaginar como si fuera un tubo entre aplicaciones. Y el Spout Recyber lo que está haciendo es recibir lo que se está enviando a ese Spout. Entonces vamos a probarlo. Y para probarlo lo primero que vamos a hacer es que este Recyber lo voy a cerrar. Voy a mantener el Sender abierto y voy a abrir mi aplicación receptora, que en este caso es MadMapper. Entonces voy a abrir MadMapper y si todo va bien y está funcionando, MadMapper debería de ver que estamos enviando algo por Spout. Y debería de poderlo entrar como streaming live, streaming en directo. Entonces me vengo aquí a los media, a los contenidos de MadMapper y en la parte de abajo donde aparecen las cámaras, pues tenemos un Spout Demo que es esa demo que está ejecutándose aquí detrás. Así que le hago un clic aquí y vemos como en directo estoy viendo lo que me está enviando esta pequeña aplicación por el Spout. Es decir, esta pequeña aplicación está colocando este vídeo de tiempo real en ese tubo que llamamos Spout y el MadMapper lo puede recibir. Ahora vamos a hacerlo a la inversa. Vamos a generar nosotros alguna imagen a tiempo real y la vamos a enchufar dentro del Spout y vamos a ver si funciona. Así que lo que voy a hacer es que vamos a cerrar esto, vamos a cerrar esto y voy a abrir Processing y vamos a ver cómo generar algo que podamos enviar por el Spout. Entonces lo primero que tenemos que hacer es instalar la librería de Spout que buscamos aquí en librerías Spout y nos aparece esta de aquí que yo ya la tengo instalada, pero lo único que tendríais que hacer es instalar y entonces en esta librería tenemos un ejemplo dentro de la lista de ejemplos que es el Spout Sender, que es ese ejemplo que está enviando algo por el Spout. Voy a limpiar un poco el ejemplo, voy a eliminar cosas para quedarme con lo mínimo necesario para entender cómo funciona y vamos a ver qué es lo que hay. Elimino todo esto de aquí, voy a eliminar todo esto de aquí y ahora os explico exactamente qué es lo que necesitamos como mínima expresión para poder trabajar con Spout. Vamos a eliminar todos estos comentarios y el framerate lo vamos a dejar. Entonces fijaos, importa la librería Spout aquí arriba, crea un objeto que se llama Spout, inicializa la pantalla con el P3D, el P3D es obligatorio porque quiero que lo ejecute con DirectX, instancia este objeto Spout, que es el propio Spout y le pone un nombre, que aquí le vamos a llamar Pepe, ¿vale? Y ya está. Entonces aquí en el Draw el ejemplo dibuja cosas como muy complicadas, yo me las voy a eliminar todas y le voy a decir que lo único que quiero que dibuje el Draw sea un rectángulo, así como muy tonto, que siga la X, que siga la Y y que tenga un tamaño de 30 por 30, ¿vale? Cerramos y después esta línea es importante que lo que hace es enviar todo lo que se está pintando en pantalla por el Spout, por ese tubo que tenemos que interconecta a aplicaciones y ya lo tenemos, al final el ejemplo básico necesario sería algo así. Vamos a hacer un clic al Play, entonces ahora mismo debería de pintar ese rectángulo blanco que persigue al ratón y si abrimos el Spout Reciber tendríamos que estarlo recibiendo. Entonces como podéis ver aquí tenemos el programa de Processing que también se está enviando por el Spout. Y entonces ahora para acabar de probarlo todo lo que vamos a hacer es cerrar este Reciber, vamos a abrir el MatMapper y vamos a ver si es verdad que Processing está enviando cosas por el tubo del Spout y MatMapper las está recibiendo a través de ese tubo del Spout. Repito, si todo esto lo tuviéramos que hacer en Mac no hace falta instalar Spout, sino que simplemente utilizamos el Siphon que ya viene integrado en el Mac OS y ya lo tenemos. Bien, pues mira, fijaos que el Spout aquí se llama PP, ¿vale? Esta identificación es interesante cuando tenemos más de un Spout funcionando al mismo tiempo. Entonces ahí lo tenemos. Vamos a abrir la aplicación de Processing y entonces vemos como el MatMapper está leyendo a tiempo real lo que me está enviando el Processing. Bueno, una vez hecha la explicación y vemos como funciona, voy a cerrarlo todo y vamos a avanzarnos en problemas que podemos tener. El primer handicap puede venir de la configuración del propio Spout. Como os he dicho, en esta carpeta tenemos una aplicación que es el Spout Settings y aquí tenemos un Spout Settings.exe que nos abre esta aplicacióncita. Entonces aquí tenemos que decirle el tamaño del buffer y esta sección es importante y es que él, fijaos, que ha detectado la versión del driver de la tarjeta gráfica y aquí me ha dicho si estoy utilizando el High Performance, el Integrated o el Autoselect. Os explico. Yo ahora mismo estoy trabajando con un portátil. Mi portátil en el fondo, aunque realmente se ve solo una, tiene dos tarjetas gráficas, la tarjeta integrada y la tarjeta que acelera, que en este caso es una NVIDIA, es una RTX o una GTX es igual, funcionaría igual. Entonces aquí en el Spout Settings le he dicho que utilice el High Performance, que utilice la aceleración gráfica. Entonces, ¿qué pasa? Todas las aplicaciones que se abren en Windows, en el sistema operativo, se les puede indicar si quieres que las ejecute la aceleradora, la tarjeta gráfica acelerada o la tarjeta gráfica integrada. La diferencia básicamente es que en la tarjeta gráfica que acelera va a ir todo como más fluido, pero va a haber un consumo más alto de energía y en la integrada el consumo es más bajo. Entonces por eso, por defecto, el sistema lo que hace es que lo autogestiona él. Así que lo que tenemos que asegurarnos es que todos los programas que se están comunicando por el Spout están usando la misma tarjeta gráfica. Entonces aquí fijaos que el Spout está utilizando el High Performance, la tarjeta aceleradora, pero el MatMapper debería estar usando también el High Performance y el Processing debería estar usando también el High Performance. ¿Y esto cómo lo hacemos? Pues depende. Si tenemos instalado el driver de NVIDIA, vamos a abrir una cosa que se llama NVIDIA Control Panel, que nos aparece este programita que es propio de la NVIDIA. A ver, panel de control de NVIDIA es este de aquí. Y entonces aquí podemos ver todos los parámetros de la tarjeta gráfica. Entonces desde ahí podemos configurar qué aplicaciones queremos que se abran aceleradas o no aceleradas. Pero en algunos casos, como es el mío, esta configuración la hace a través de Windows, porque el driver que estoy utilizando no es el propio de NVIDIA, sino que es el que ha instalado Windows, ¿no? Con una actualización del sistema. Bueno, pues nos vamos aquí, configuración de gráficos de Windows, y vamos a ir a parar a otra pantalla que es propia del sistema de Windows, ¿vale? Y entonces en esta pantalla, aquí le vamos a decir qué aplicación quiero que ejecute con qué. Entonces vamos a hacer un clic al examinar, me voy a ir a buscar la aplicación concreta, en este caso pues el MatMapper, le doy a agregar, tengo el MatMapper por ahí, ¿vale? Y entonces aquí le digo qué tipo de tarjeta gráfica quiero que lo ejecute. En este caso tengo puesto alto rendimiento, high performance, ¿vale? Pero aquí podría cambiarlo en función de qué quiero que la ejecute, ¿no? La tarjeta integrada, que es esta de aquí, que es una AMD Radeon, o la de alto rendimiento, que es la RTX. Así que esto lo tendremos que hacer, pues, con Processing y con MatMapper, asegurarnos que los tres están enviando, están utilizando la misma tarjeta gráfica. Y este puede ser el problema más usual de cuando utilizamos Spout. Algún otro problema puede venir por el tamaño del buffer de OpenGL, aunque no es lo más usual. Y ya está, ahí lo tenemos, no tiene más esto de trabajar con Spout.